¿Es normal una vez al mes tener sexo? Acordémonos de que veamos de repente por cierto rango etario, si es normal, quizás más jóvenes no. ¿Qué dice el experto? Ya, es la típica pregunta... Es una pregunta muy frecuente, el tema de la frecuencia, el tema de la duración. Oye, ¿es normal tener tal frecuencia? ¿Es normal durar tanto? Etcétera. Primero, es importante tener claro que la normalidad no necesariamente nos sirve. Ya. En Chile es normal tener sobrepeso, en Chile es normal ser sedentario. ¿Me sirve tener sobrepeso o me sirve ser sedentario? No, no, ya. Si es que la pareja está conforme y está satisfecha con tener relaciones una vez al mes y no le genera conflicto ni sufrimiento, perfecto, eso es lo normal para ellos. Ok, pero... Que no traten de compararse con lo normal externo, aparte lo normal externo y un poco qué es lo que... Lo que vemos constantemente en los medios y en todas partes es que deberíamos tener mucho sexo de muchas distintas formas, haciendo el Kama Sutra completo, que nuestros cuerpos tienen que ser de una forma determinada, que tenemos que durar no sé cuánto, que el orgasmo... Siempre tiene que haber orgasmo, que tiene que ser orgasmo simultáneo, con fuego artificial, etc. Buscar lo que a mí me sirve, lo que a mí me acomoda. Si usted está teniendo relaciones sexuales una vez al mes y está bien con esa cantidad, perfecto. Yo creo que ella no estaba tan bien, por eso lo pregunta. O sea, Rodrigo, dentro de lo normal, por ejemplo, para complementar lo que tú estás diciendo, dentro de lo normal, porque sabemos que a ti no te gusta la normalidad y ponerte dentro de esos parámetros, lo normal es por lo menos alimentarse todos los días, comer. Todos los días hay que comer algo para poder vivir. En términos sexuales, ¿podríamos hablar de alguna normalidad? Yo sé que tú no te gusta, pero algunas cifras. Tírate un número. Mira, hay un estudio de los hábitos sexuales latinoamericanos y es muy interesante, porque una de las preguntas era ¿cuál es la frecuencia sexual ideal? Y estaba en un rango de cuatro veces por semana. ¡Guau! Cuatro veces por semana. ¡Qué amable de nosotros! Pero ¿cuál es la real? La real era, y que es muy raro, porque la real, los hombres eran dos veces a la semana, más o menos, los números no tengo tan buena memoria, eran en promedio dos veces a la semana y las mujeres una vez a la semana. Cosa que es raro, porque los hombres tienen relaciones generalmente sexuales con mujeres, entonces no calzadas, porque generalmente es una respuesta que tiene deshabilidad social, generalmente se infla. ¿Ya? Claro. O sea, cuando me preguntan, no, mis amigos son todos los cacheros las pampas. Yo cuando estoy en un... ¿Cómo amigo tú? Sí. Ah, ya. Como en un carrete, están todos ahí... Los hombres son muy así. Mucha boca y pobrección. Y después ya se toman un par de piscolas más y se van acercando de uno. O viajar para... Y ahí te preguntan, es que tengo un problemilla.